No te crees que el trabajo en tu vida Siempre hay una alternativa para salir y disfrutar No lo hagas, no te crees que el trabajo en tu vida Siempre hay una alternativa para salir y disfrutar Si no a fumar piensa si tú lo quieres de verdad Siempre a ti te pueden ayudar Ser fuerte, ser personalidad No lo hagas porque lo hacen los demás No te crees que el trabajo en tu vida Siempre hay una alternativa para salir y disfrutar Si no a fumar